Victoria Rodríguez, quien es la propuesta del Presidente de la República para encabezar el Banco de México. Y por supuesto que es violencia de género descalificar a una mujer preparada que ha tenido una trayectoria muy importante en el tema de las finanzas en esta ciudad y después a nivel nacional en la Secretaría de Hacienda. Y cuando se hacen estos cuestionamientos a una mujer, pues generalmente no se hace a un hombre. Y nos parece intolerable que por tratarse de una mujer no se hable justamente de las características que la llevan a hacer la propuesta del Presidente de la República. Y se refieren a ella como incondicional del Presidente y no se refieren a ella como una persona que tiene estudios y trayectoria suficiente para ocupar el cargo. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestra en Economía por el Colegio de México. Es especialista en ejercicio del gasto. Ha sido subsecretaria de Egresos, directora general de Política Presupuestal, directora general de Egresos, directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad y directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.